VITO OFFICIAL 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 Guaya magi, dan grime, sarang ues, sues Tenyuka tumetes, en sifak, en gongku Naque, wala si etadresla, pek koningan laque atu Suosrone uebu, yen o'ano sleramu No me dede, no me da tan asa Dicen en la escuela, no me da so No me da, no me da, no me da, no me da León con bacán, no me da, no me da No me da, no me da No me da, no me da ¡Gracias! 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 Se santa que yo deseé la paz ¡Ah, eh, chao, chao! ¡Ah, eh, chao, chao! ¡Ah, eh, chao, chao! ¡Ah, eh, 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 chao! ¡Ah, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah, chao! ¡Ah, eh, chao! ¡Ah, eh, chao! ¡Ah, 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 chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!